Bienvenidos a todos, al comienzo a la conferencia que les hablamos dando, que está en un ciclo de charlas sobre Borges que organiza Lectura Mundi, y también un oficio de la maestría de literatura latinoamericana, como ustedes saben fue inaugurada por un curso de Graciela, bueno, que seguramente todos conocen, pero voy a presentar mínimamente, en la Universidad de Buenos Aires, es una generación muy importante en el momento del retorno a la democracia, y ya los primeros libros marcaron un poco a los críticos que veníamos después. Puedo recordar de pronto el campo, que es un texto del 93, sobre la tradición rural, por la sensibilidad amenazada del 94, sobre el modernismo, en ese momento, en la ciudad de México, en Venezuela acá, después pasó a Estados Unidos, actualmente es profesora en la Universidad de Colombia. Sus últimos libros, tomar la cuestión de la cultura de la masa, la cuestión del populismo, con una visión muy original, con su tradición literaria, pero incorporando otros elementos, y ahí quiero recordar a Sonas ciegas, que es del 2010, y su último libro, que es Museo del Consumo, del 2016. También siguió con el modernismo, porque tiene un libro sobre lo que es de Rubén Darío, a quien se llama Un Cosmopolita Extremo, es un libro del 2013, también de Fondo Cultura, y hoy va a presentar la sobre la idea de la literatura en la cultura de la masa, en un año, que como todos saben, Borges inesperadamente está salvando las papas de muchos. No tenía muy bien qué idea qué hacer, y apareció Borges como una estrella salvavidas, y lo usan un poco para todo, con diversas actividades, pero en este caso me parece que la mirada crítica de Graciela va a ayudar mucho a hacer una lectura diversa a la que se está haciendo en el uso del aniversario de Borges. Así quería agradecer en primer lugar a Mario Greco por la invitación y toda la posibilidad y los esfuerzos por organizar la conferencia y por combinar fechas. A Gonzalo Aguilar por la presentación y por esta trayectoria de la maestría en estudios latinoamericanos, en literatura latinoamericana, y los cruces que esta universidad hace entre diferentes disciplinas. También quería agradecerles a ustedes por haber venido en esta tarde tan bella y básicamente también agradecer el lugar que tiene unas vistas increíbles de la ciudad que no conocía. Pero bueno, estoy muy agradecida y muy contenta de estar acá, básicamente para compartir algunas ideas que he venido trabajando sobre Borges desde hace mucho tiempo, de manera fragmentaria. Nunca escribí un libro sobre Borges, pero sí varias cosas a lo largo de muchos años. Y esto me dio, esta invitación del Instituto me dio la posibilidad de armar varias cosas, articular más bien varias ideas, más dispersas. Y entonces, bueno, es una conferencia, por lo tanto tiene una forma escrita, pero es posible de incorporar las ideas y sugerencias que puedan salir hoy, ¿no? Entonces voy a leer porque no tengo ya un estilo muy elocuente sin el papel. Y le puse este título en parte porque Borges siempre se cruzó para mí en el interés de los últimos años, que tiene que ver con, como decía Gonzalo, con la cultura de masas, la aparición y básicamente las formas de construcción de la cultura de masas. Borges apareció siempre ahí en ese momento. Y a su vez tiene que ver con algo que también dijo, mencionó Gonzalo respecto de los usos de Borges hoy, ¿no? Que realmente se cruza mucho con el comienzo de lo que pensaba leer hoy. Bueno, entonces, sin más preámbulos, empiezo. A pesar de los diferentes intentos y actos de apropiación legal, comercial y simbólica, hoy podríamos decir que, como nunca antes, tenemos Borges para todos y todas. Por la forma en que se ha difundido su nombre y parte de su figura pública, es bastante difícil, si no imposible, hablar de él como un gran escritor canónico que la crítica de todo el mundo admira y que dejó una obra ciertamente inquietante. Es decir, es difícil hablar como si fuera solo eso, porque no es solo un escritor para la crítica, el autor de una gran obra, sino que es una fuente simbólica y comercialmente productiva para herederos, funcionarios públicos, editores, coleccionistas. Estos hoy serían los dos Borges que hay que leer conjuntamente. Por eso no solo hay que lidiar con su imagen más divulgada, hay que lidiar también con cierta imposibilidad de decir, de hablar por fuera de su accesibilidad, de la imagen amable y completamente funcional a una máquina de vender. Desde su muerte saben que seguimos consiguiendo inéditos de Borges. Por lo tanto, hablar fuera de esa accesibilidad del fenómeno comercial e incluso mediático en que hoy se ha transformado y que en cierto modo impide o retiene su lectura. Su obra hoy es el mismo, o lo que queda de él, una mitología que él supo construir y que hoy se diluye en un conjunto de citas, no importa cuán literales, cuán apócrifas resulten, y un conjunto de significados congelados y repetidos. Al lado del escritor y la obra hay otro Borges, aquel que se ha convertido en el fenómeno comercial y cultural. No es solo responsabilidad de Borges, deberíamos recordar que hoy ser escritor no es una excepcionalidad como ser artista y no es infrecuente encontrar notas, reportajes, opiniones de gente muy variada del mundo de la estética y la cultura en los medios, pero también como animadores de eventos, actividades públicas, actos políticos. Borges revive con estas nuevas condiciones de la literatura y la nueva figura de los escritores en la escena contemporánea, pero también se transforma. Mientras crece su figura pública, su obra también se hace elegible en otros formatos y para otros públicos. Se trata de las condiciones de un clásico, naturalmente, pero de un clásico que se deja aprender con una gran sintonía hacia la contemporánea. Y esa sintonía, paradójicamente, no es solo con nuevos lectores, con las nuevas generaciones de lectores que adoptan un clásico como suyo. Es también una sintonía con no lectores, con aquellos que acceden a Borges a través de citas, antologías, programas especiales, clases, talleres de lectura, reescritura, juicios, conferencias. Por eso hoy quisiera, sin embargo, volver a leer a Borges un libro de Borges tal como él lo publicó y pensar en el contexto de su producción. La idea es reinsertar a Borges en su momento, leyéndolo como un escritor extremadamente atento y en diálogo con lo que estaba pasando a su alrededor. Esto lo sabemos muy bien, pero el ejercicio es el que quisiera hacer hoy. El libro del que quisiera hablar es Evaristo Carriego, que fue publicado por la editorial Gleiser en 1930, y esta es la primera y muy recordada edición. Borges lo describe así. Esto lo hace en las conferencias que se editaron hace poco sobre el tango. Dice, en 1929 me dieron el segundo premio municipal de literatura. Es el premio que me ha emocionado más en la vida. Era la entonces considerable suma de tres mil pesos para dedicar un año al ocio, a escribir un libro para mí. Ese libro fue un estudio sobre mi antiguo vecino de Palermo, dice. Y yo subrayo Un libro para mí, porque volveré sobre eso más adelante. En verdad, es un libro sobre Buenos Aires, sobre Palermo, además de una biografía de Carriego. Un intento de canonizarlo como poeta argentino, y el desarrollo de un proceso de mitologización del tango y el truco, que ya había comenzado en su poesía primera. El libro tiene además fotografías de Horacio Coppola, que después desaparecieron de las sucesivas ediciones. El libro fue y es, sin duda, un artefacto vanguardista. Un libro objeto capaz de integrar los procedimientos complejos de una vanguardia como la argentina, que fue reactiva a los contenidos modernos, pero sofisticada en cuanto a los procedimientos. De hecho, en la última exposición de las fotografías de Coppola y Grete de Stern, que se hizo en el MoMA, el libro aparece como objeto. Pero en tanto objeto vanguardista, me interesaría leerlo en el contexto de la cultura de masas, que acababa de consolidarse en la Argentina en las primeras décadas del siglo XX. Específicamente, me gustaría contextualizarlo dentro de las nuevas prácticas culturales que surgen en el cambio de siglo. Borges no escribió en 1930 un libro para las multitudes, pero practicó una escritura en diálogo con ellas. Ese libro extraño, que se publica en el 30, cuando el país ingresa, después del primer experimento democrático, a la consolidación del poder militar en su alianza con los sectores autoritarios de la sociedad civil, que habían venido preparándose desde los primeros momentos de la organización, primero y la radicalización, poco después de los grupos sindicales y obreros. Las primeras décadas del siglo fueron, como sabemos, de una intensa actividad política desarrollada en la esfera pública de las grandes ciudades, que involucró de manera especial a los inmigrantes, que conformaban los sectores obreros en su mayoría. Fue época de luchas en la calle, manifestaciones, atentados, huelgas, en donde se mostró el valor del número, las multitudes invadiendo o apropiándose de las calles de la ciudad. Y fue también el momento de la gran experimentación de la cultura de masas, cuando los espectáculos masivos se multiplicaron y crearon una variedad amplísima de opciones de entretenimiento, pero también de opciones estéticas, porque en ese mundo nuevo del consumo cultural, todo debía ser inventado, creado desde la nada, porque se carecía de tradiciones y, además, como era un fenómeno nuevo también en el mundo, las transacciones con los centros hegemónicos estaban menos sobredeterminadas. Era el mundo de la invención, podríamos decir. Los primeros años del siglo fueron un momento en que el ingreso de la cultura de masas es tan fuerte, tomó tanto impulso, que obligó a la cultura letrada a reposicionarse y a generar nuevas opciones y nuevas relaciones con su público. Algunos artistas e intelectuales se retrajeron a una esfera propia y elitista. Otros, como Borges, salieron a explorar ese mundo extraño. Él experimentó fragmentariamente ese proceso. Él y su familia vivieron en Europa entre 1914 y 1921, pero precisamente se trata de fenómenos globales que pudo conocer en los nuevos centros de la cultura moderna y de experimentación, como Barcelona, en menor medida Ginebra, pero bueno, en Europa. Europa estaba en guerra, pero también se estaban desarrollando los vanguardios y la cultura de masas. La experiencia de juventud en Buenos Aires, si bien breve, fue intensa. Borges combina los dos escenarios y los superpone. Esa duplicidad de América y Europa, del inglés y del español, puede interpretarse en los términos de la lectura hoy canónica de Ricardo Piglia sobre los dos linajes, las dos tradiciones que constituyen la experiencia, la formación y la literatura de Borges. Me gustaría volver a insistir una vez más en este punto. Borges tiene planteada en su literatura primera los efectos de la producción cultural de la sociedad de masas. Está atento a lo que allí pasa. Le interesa aprender de ese nuevo lenguaje, tan nuevo y novedoso como el de la vanguardia. Peter Sloterdijk, en su ensayo sobre las luchas culturales en la sociedad moderna, afirma que cuando la alta cultura se confronta con la baja, dos heridas abiertas se enfrentan cara a cara. Cada parte, moviéndose entre la desconfianza y la desesperación, sospecha que la otra representa lo que le falta. Dice, las obras más sofisticadas de comienzos de siglo se hicieron a partir de esa confrontación. Podemos desdramatizar la idea de herida. No siempre hubo luchas, en conos y guerras, también hubo transacciones y acuerdos. En América Latina en general, esto sucedió sin duda desde los textos canónicos de Rubén Darío, quien percibió la novedad de la industria cultural y del espectáculo muy tempranamente y tuvo una respuesta en su literatura. Lo hizo explícito en 1905 en el prólogo de los Cantos de Vida y Esperanza, donde había dicho, y esta es una frase que a mí me gusta mucho citar y que es muy conocida, pero que hace ese sistema con algo que dice Borges después, por eso la vuelvo a leer. En cuanto, dice Darío, en 1905, en cuanto al verso libre moderno, no es verdaderamente singular que en esta tierra de queberos y de góngoras los únicos innovadores del instrumento lírico, los únicos libertadores del ritmo, hayan sido los poetas del Madrid cómico y los libretistas del género chico, es decir, la zarzuela, los únicos que innovaron son la cultura de masas. Hago esta advertencia porque la forma es lo que primeramente toca a las muchedumbres. Yo no soy un poeta para muchedumbres, pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas. Ahí termina Darío. En el reino de lo que desde la cultura letrada se estigmatizará como el mal gusto, el consumo cultural de las multitudes ya no puede obviarse y Darío es uno de los primeros en advertirlo, por lo menos en la cultura latinoamericana y en español. La forma que detiene mal gusto bajo la modalidad de la industria cultural se convierte en objeto de consumo. Es a lo que Borges estará atento desde el inicio de su carrera de escritor y por ello recurre a la obra de Evadisto Carriego. Como todo gran escritor, Borges no solo hace las cosas sino que también las explica. A su modo nos dejó una irónica pero también clara definición de su estrategia y del trabajo que realizó no solo con Carriego, sino con sus cuentos criotistas. La definición de ese trabajo, de lo que representa su obra, se encuentra en el epílogo de sus obras completas de 1974, donde refiriéndose a su biografía de Carriego de 1930, declara sobre sí mismo, y este es Borges. Los aineteros ya habían armado un mundo que era esencialmente el de Borges, pero la gente culta no podía gozar de sus espectáculos con la conciencia tranquila. Es perdonable que aplaudieran a quien les autorizaba ese gusto, a Borges, ¿no? Que es el mediador, entonces. Esta cita es el reverso de la declaración de Darío, que indaga las vocerías de Sloterdale. Borges es irónico, pero también es absolutamente sincero al explicar, a través de su propia obra, de qué modo funciona la cultura bajo las normas del mercado, que impone nuevas formas de prestigio y legitimación. Borges se posiciona como el articulador entre los valores culturales que, en la sociedad de masas, se divide de acuerdo al gusto. De este lado, Carriego, el plebeyo, pone en escritura al pobrerío, su lengua y sus innobles realidades. Del otro lado, Borges, el ilustrado, autoriza la lectura y el disfrute de esa zona baja de la letra a los cultos, al traducirla a la otra lengua. En esto que podríamos llamar esa fábula de lealtades de clase, lo que Borges relata finalmente es el conflicto de la letra en la historia cultural de la Argentina moderna, siempre sintiéndose presa, deudora y portavoz de una o varias incomunicaciones, pero que puedan, respetando la institucionalidad, cruzarse a través de la voz de alguien que suele escribir desde el centro de la cultura, pero desde algún margen formal. Darío supo que lo que estaban haciendo los escritores de Zarzuela era una zona de innovación de la que la cultura letrada tenía por fuerza que aprender. Borges encuentra una provocación semejante en la obra de los zaineteros contemporáneos. Al legitimarla, obviamente la transforma y se la apropia para otros fines, la extirpa de su clase de origen y la convierte en legible para todos. Teatro popular, tango, circo, cine... Eran los espectáculos que estaba produciendo la cultura de masas y que eran consumidos por un público en crecimiento constante. Esa variedad del espectáculo se genera en la interacción que posibilita la progresiva masificación de la ciudad, el surgimiento de un mercado de bienes simbólicos y la aparición del espectáculo como nueva práctica de experiencia cultural en comunidad. La cultura masiva, a diferencia de la categoría de popular, se define por un sistema dinámico de producción y difusión. Puede contener elementos tradicionalmente definidos como populares, pero lo suyo es la combinación de prácticas y el desarrollo de sistemas de producción y difusión modernos y urbanos. Está ligada al crecimiento del mercado, pero también al desarrollo de técnicas y tecnologías de reproducción. Tampoco, como veremos, pertenece a un sector social específico, sino que pone en contacto las diferencias y es un espacio de nueva comunidad entre letrados más o menos tradicionales y recién llegados al campo intelectual. Entre otros historiadores de la cultura de masas, Federico Finkelmann sostiene que en la historia de los comienzos del cine en la Argentina, por ejemplo, lo importante es lo que sucede en la segunda línea. El público iba al cine porque había orquestas de tango en el hall de los teatros. Le interesaba más esa actuación a veces que lo que ofrecía la pantalla, que eran películas extranjeras. Podían ir al cine a escuchar las orquestas de tango, sin duda, pero también veían las películas del momento, que en algunos casos mostraban procedimientos formales muy vanguardistas. Ya en 1913 había en la ciudad, o sea, en el año que todavía Borges estaba en Buenos Aires, había en la ciudad, con la autorización correspondiente, 21 teatros, 130 cines, 4 cafés con shows, 35 cafés que exhibían películas, teatros de marionetas, circos, cines al aire libre, carruseles, y una cantidad de locales de música que funcionaban hasta la madrugada. Creo que hay que ver en continuidad estos espectáculos con lo que estaba pasando en la cultura letrada, porque todos ellos forman parte de la nueva experiencia. El circo, por ejemplo, era un espectáculo donde no solo iban los presidentes de la República, de Sarmiento a Mitre, sino que a las presentaciones de los hermanos Podestá en Brasil, por ejemplo, iba el emperador con toda su familia, pero también iban los intelectuales, los ingenieros, Rubén Darío, que han escrito muchísimo sobre los Podestá, no muchísimo, han escrito sobre Podestá, sobre el circo, sobre el famoso clown Frankie Brown. Fue un momento entonces de extrema exploración, a la vez de intensa explotación comercial de los fenómenos de la cultura. Borges es una adolescente, por entonces, a pocos meses de irse a Europa, y pasaba sus días en la casona de Palermo, como sabemos, semi-recluido entre libros ingleses. Pero a lo largo de su obra deja huellas de su pasaje por estos espectáculos. El circo, Fregoli, el tango que escuchan los suburbios, están recorriendo toda su obra. Entonces, en lo que sigue, quisiera plantear que Borges en Evaristo Carriego trabajará en dos direcciones. Por un lado, sofisticando los procedimientos formales de su literatura de los años 20, cerrando ese ciclo de Buenos Aires y abriendo el de sus ficciones canónicas. Por otro lado, poniendo toda su atención en los procedimientos de la industria cultural, de la cultura de masas, viendo qué está pasando allí, qué de nuevo le proporciona esa zona nueva de experimentación de la cultura. Comenzaré por esto último tratando de ver qué aprende Borges del melodrama, que tanto aborreció, pero del que supo sacar conclusiones. Borges dice en el prólogo de Carriego, que se crió en los primeros años del siglo XX, en un jardín detrás de verjas con lanzas y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses. Cuando en 1930 se decide escribir este libro, se pregunta, ¿qué había, mientras tanto, del otro lado de la verja con lanzas? ¿Qué destinos vernáculos y violentos fueron cumpliéndose unos pasos de mí en el turbio almaceno en el azaroso baldío? ¿Cómo fue aquel palermo o cómo hubiese sido hermoso que fuera? A estas preguntas, dice Borges, quiso contestar este libro, menos documental que imaginativo. Para ello hace la biografía de Carriego, pero escribe también dos capítulos, los más largos del libro, sobre los poemas de Carriego. Es decir, ejerce la crítica literaria sobre ese poeta del suburbio, menor, que no había ingresado formalmente a la institución literaria. Carriego, junto con su maestro Almafuerte, eran considerados poetas para el pueblo, que escribían en el estilo romántico y sentimental que se suponía gustar a un público menos culto y sin tradición letrada. Borges difiere así su relación con el pueblo a través de la lectura de Carriego. Me gustaría cuestionar ese gusto a partir del problematizar la idea de melodrama, y aquí harían un expulsos. Un crítico francés, Olivier Barat, sostiene que la revolución del teatro de Boulevard, plebeyo, popular y masivo en Francia, reside tanto en la aparición rápida de teatros que respondían a una lógica comercial, como a que estos teatros supieron construir un espacio alternativo respecto del teatro institucional y culto, inaccesible al público en crecimiento de las ciudades modernas. Está hablando de Europa, pero algunos de estos espectáculos son los que se verían poco después en los teatros de Buenos Aires, por las compañías internacionales que recorrían el continente. El espectáculo masivo es internacional y global, por definición. Sus contenidos pueden ser locales y de hecho lo son, pero ya hablan una lengua internacional de la escena en movimiento. En este contexto del teatro comercial y masivo se produce un cambio de lógica. Los teatros literarios están desbordados por los espectáculos oculares. Estos espectáculos son obras visuales y sonoras desprovistas de soporte textual y fueron acusados de grosería y de sensuales únicamente. Basta recordar el Moreira de los Podestá en el circo, que originalmente no sigue el argumento de la novela de Gutiérrez, sino que toma unas pocas escenas sueltas y hace una pantomima, sin voz, sin texto, y no contando la historia de Moreira, sino algunas escenas. Vara, el crítico francés, estudia la forma en que los intelectuales critican el teatro popular de los espectáculos de este tipo y los desacreditan, los intelectuales tradicionales, pero ante la imposibilidad de dominarlos, les exigen modificaciones y recomiendan ennoblecer las bajezas de sus imágenes, agregando fines morales a las escenas representadas, para lo cual imponen, con sus sanciones, que las ficciones recurran a la alegoría. Durante este proceso, las obras de Teatro Pellevello se terminan convirtiendo en melodrama. Es decir, esos espectáculos que dan pura forma, puro movimiento, fragmentarios, se hace un relato, un relato moral, una alegoría, y esto es justamente lo que, este texto lo escribí antes de leer, bueno, de escuchar en realidad las conferencias de Borges, sobre el tango, y es interesante lo que él dice sobre Gardel, bueno, es interesante todo, pero cuando habla de Gardel, por qué no le gusta Gardel y qué le hizo de malo Gardel al tango, es porque dice, cuenta anécdotas. El tango anterior a Gardel era un tango, no sólo Procá, sino un tango que decía una serie, tenía una serie de texto, pero que no intentaba contar la escena, la anécdota, en palabras de Borges, es melodramática, que los tangos de Gardel después imponen, ¿no? Y por eso el énfasis de Borges en su gusto por el tango primitivo, el tango primero, y su desdén de este tango posterior, llorón, etc. Entonces, durante el proceso, entonces las obras del Teatro Prevello se terminan convirtiendo en melodramas, dice, es lo que termina siendo el Moreira del circo una vez que se incorpora el texto. La fascinación visual es extraña a toda significación textual y se opone a ella, y entonces es ahí donde esas dos lógicas, la lógica visual y la lógica del texto, terminan anudándose en lo que sería la escena melodramática. Esas dos lógicas, en realidad, opuestas como son, tienen puntos de contacto y es posible ver su interacción en la Argentina de las primeras décadas del siglo. Y si es verosímil que la presión culta obligue a un contenido moral de las obras populares, es claro que el impacto formal de estas cuestiona y rediseña todo el sensorio del teatro y la obra de la cultura letrada. En su ensayo, Borges hace una crítica literaria del primer libro de Carriego, Las misas herejes de 1908, con escrupulosidad. Criticando la forma de versificar del suburbio, Borges dice, esos principios de Evaristo Carriego son también los del suburbio. No en el superficial sentido temático de que versan sobre él, sino en el sustancial de que así versifican los arrabales. Los pobres gustan de esa pobre retórica. Hasta aquí, diría yo, una constatación, que poco después Borges desbarata en el mismo texto. El arrabal se surte de arrabalero en la calle Corrientes, pero lo altilocuente abstracto es lo suyo y es la materia que trabajan los payadores. Es decir, son los argumentos también del escritor argentino y la tradición respecto del criollismo. Es decir, la versificación del pueblo es una convención, es decir, es formal, como lo desarrolla en la conferencia de 1951. Si es cierto, como sostiene Barat, que el elemento melodramático le viene a la cultura masiva y popular de la exposición letrada, Borges leerá precisamente esta operación con el resultado de reintegrarle a los versos de Carriego su reclamo de novedad y desembarazarlos de la pretensión pedagógica y moralizante, es lo que hace en la lectura de cada texto y básicamente es lo que critica de los textos como la costurerita que dio el mal paso, los tuberculosos, y todo eso que entraría en esta escena melodramática. Borges leerá precisamente... Borges se preocupa por entender los procedimientos que llevan a esa poesía y su conclusión es que la cultura, letrada o masiva, es un espacio jerárquico y jerarquizado, donde se negocia legitimidad, prestigio, valores, y que la frontera siempre artificial entre los diferentes tipos de obras son socialmente discutibles. Lo mismo veremos en la lectura borgiana de la canción del barrio de Carriego de 1913, segundo poemario. Borges comienza por declarar que, y cito, el pueblo no precisa añadirse color local. El simulador discurre que sí, pero se le va la mano en la operación. Está analizando un fenómeno crucial de comienzos del siglo XX en la Argentina, la aparición de un nuevo actor social, el pueblo, las masas, que ahora tienen derecho a la palabra. La indagación sobre la poesía de Carriego es la indagación sobre ese fenómeno. Por eso afirmará, y cito, Pobrerío conversador, el de nuestro Carriego. Su pobreza no es la desesperada congénita del europeo pobre, a lo menos del europeo novelado por el naturalismo ruso, sino la pobreza confiada en la lotería, en el comité, en las influencias, en la baraja que puede tener su misterio, en la quiñela de módica posibilidad, en las recomendaciones, o a falta de otra más circunstanciada y baja razón, en la pura esperanza. Fin de la cita. No se trata solo de una materia poetizable, sino de sus formas, sus instrumentos. A pesar de lo que dice Borges en las conferencias sobre el tango recientemente publicada, Carriego, que estaba escribiendo lo contemporáneo, perdón, Carriego estaba escribiendo lo contemporáneo y no tenía ni podía mentir. Aquí haría otro pequeño excurso que tiene que ver con una forma de la aparición del pueblo en las obras del período, pero voy a resumirlo rápidamente porque no llevaría mucho tiempo. En el libro de Didi Huberman sobre la representación del pueblo, él tiene, me parece, un análisis muy sugestivo sobre cómo aparece, cómo se puede representar al pueblo en una obra. Y me impactó ese libro, básicamente, el relato que él hace de una obra de Pasolini, Mamá Roma, de 1962, donde dice que al contemplar con la cámara el rostro de Ana Mañani, Pasolini no está viendo solamente el rostro de la actriz que tiene adelante, sino las trazas de una tradición de sufrimiento popular, que ve allí los rasgos de la abuela campesina de la actriz, impotente frente al poder, ve a las mujeres del pueblo enfrentándose a un sistema de opresión que se comunica a través de las generaciones de campesinos y de obreros. En esa escena se borra el rostro individual y salta al primer plano la historia de una opresión contingente pero estable. Entonces, la lectura de Didi Huberman en esta mirada a través del tiempo es antinostálgica, es política, no busca la restitución de aquel sufrimiento de la abuela de la actriz, sino su reactualización en el presente, en lo contemporáneo. Y creo que eso es lo que Borges lee en algunos poemas de Carrero. En la mayoría padecería la representación melodalodramática, pero justamente los que analiza en el libro son los otros. Borges sabe que a veces esos poemas populares caen en el melodrama y dice, producciones como Mamboretá o El nene está enfermo, o hay que cuidarla mucho, hermana mía, tan frecuentes por la distracción de las antologías y por la declamación, sigue Borges, no pertenecen a la literatura sino al delito, son un deliberado chantaje sentimental, etc. Contra esa pedagogía la lectura crítica de Borges sobre Carriego viene a reivindicar el lugar de una palabra nueva y lo legítima para los cultos. Alan Paul lo había señalado en otro sentido en cómo opera la cultura masiva en el interior mismo de la cultura borgiana. Cito a Alan Paul, dice, el Borges enciclopédico es el Borges formado en la cultura de la enciclopedia, que es precisamente la cultura de los que no tienen cultura, cultura de divulgación, cultura resumida, cultura de segunda manera. Y agrega, el enciclopedismo de Borges ya no será estrictamente una veleidad, un lujo ostensible, sino más bien la práctica sistemática de cierta ficción del saber y la cultura universales, que se llama enciclopedia. Podemos recordar las palabras de Borges elogiando precisamente un símbolo de la cultura masiva como son las elecciones del Reader Digest, donde dice, hay un curioso placer en lo heterogéneo, alabando esas publicaciones. Por ejemplo, sigue en los índices, en los atlas, en las enciclopedias, en las antologías, en las silbas de varia lección, en las notas a la Divina Comedia o al libro de las mil y una noches. Ese placer, que podríamos definir como un ejercicio libre del ocio, como un feliz vagabundeo de la mente, es el que depara a nuestra época en todas las latitudes del orbe una publicación como selecciones. Está hecha de resúmenes, dice Borges, lo cual me parece muy bien, ya que casi todos los escritores tienden, tendemos, a la difusa palabrería y al ripio. Une lo útil cuando lo agradable, como querían los latinos, y cumple en nuestro tiempo apresurado una deleitable y eficaz misión pedagógica. Hay ironía, sin duda, pero hay también un reconocimiento de lo formal de esa otra cultura, que él leerá en esos procedimientos formas nuevas para la literatura. Bueno, esta primera parte, entonces, tenía que ver con el uso de lo popular y ahora el día más a la vanguardia, ya voy terminando. Precisamente porque Borges puede leer esas operaciones formales, como lo hizo Darío en la cultura masiva, es que aprende de ellas. No fue algo inusual en su momento. Podríamos decir que es lo que hicieron las vanguardias europeas por la misma época. De Benjamin a Heusen, ya sabemos cómo las vanguardias se vincularon con la cultura de masas. Por eso las operaciones son reversas. Es decir, Borges no hizo lo mismo que Carriego, hizo lo contrario. La contracara del poeta del suburbio la encontramos en la literatura de Borges. Borges, en el prólogo de 1935, a su siguiente libro, la primera edición de la historia universal de la infamia, perdón, el siguiente libro, después de Carriego, su historia universal de la infamia, y en el prólogo que escribe, no a la primera edición del 33, sino del 25, Borges escribe que los relatos allí recopilados, dice, derivan, creo, de mis relecturas de Stevenson y de Chesterton, y aún de los primeros films de Von Stemburg, y tal vez de cierta biografía de Evaristo Carriego. Abusan de algunos procedimientos, las enumeraciones dispares, la brusca solución de continuidad, la reducción de la vida entera de un hombre a dos o tres escenas. Recordemos la historia de este libro. Sus relatos, que no llegan a ser cuentos, dice Borges, fueron escritos para la revista multicolor de los sábados, del diario Crítica. Digo, para... Fueron publicados ahí, son textos que Borges estaba escribiendo en esa época. Entonces, la revista multicolor del diario Crítica era un suplemento de fin de semana que Borges dirigía junto con Ulises Petit de Murat, y que era una revista de entretenimiento, en el sentido general, donde Borges tuvo una activa participación publicando textos propios y traducciones. Aniclui ha trabajado exhaustivamente los detalles de la participación en su libro Jorge Luis Borges, obra y maniobra. Y bueno, aquí hay algunas imágenes, ¿no? Este es el contexto donde se publicó los cuentos primeros de historia universal de la infamia. Los procedimientos que Borges aprendió a leer en las obras ligadas a un público masivo, el de las antologías, el de los espectáculos de declamación, pueden ser transferidos a su propia literatura, precisamente a partir de los años 30. Es como si el Borges de los años 20, en plena vanguardia, se tomara el tiempo de aprendizaje de aquello que se estaba produciendo en la Argentina para dar el gran salto, precisamente cuando la vanguardia se aminora. Esto se ve claramente en las fotos de Coppola, incluidas en el libro. ¿Qué son estas fotos? Las fotos no quieren ilustrar el palermo que Borges describe, por lo demás de manera muy esquiva, sino entrar en diálogo con los procedimientos de Borges. Como ya lo mostró Adrián Gorelick, de una ciudad en vías de modernización, Coppola representa zonas que reenvían no al cambio, sino aquello que remite al pasado. Pero precisamente, como en el caso de Borges, lo moderno no son los contenidos, los materiales representados, sino las formas, aquellas que habían tocado a las multitudes, como sostenía Darío, las líneas rectas que forman un entramado de planos fragmentarios interconectados y no necesariamente recrean la imagen de una ciudad moderna. Como sostenía Benjamin, la vanguardia no está en lo representado, sino en la mirada sobre ello. Del mismo modo, Borges verá en la formalización del truco, del tango e incluso en la poesía de Carriego y en las inscripciones de los carros, las formas de una nueva manera de pensar la cultura. Quizás por eso, Evaristo Carriego, su libro, será el conjunto fragmentario de aquellos que componen los tópicos de lo argentino. El libro ha sido leído como un tratado sobre lo nacional, muy diferente de otros que se escribieron en el momento, como El hombre que está solo y espera, de Scalabrini Ortiz, del 31, no son todos textos contemporáneos, Radiografía de la Pampa, de Martínez Estrada, del 33, e Historia de una pasión argentina, de Mallea, del 37. Y es tan diferente a ellos, pero precisamente su particularidad está en lo fragmentario, en su sofisticada forma de entender lo nacional, no como un relato, sino como un problema. Bueno, y esto es volver a las citas sobre lo que habían dicho, sobre la forma en que poetizan los arrabales, los argumentos de historia del escritor argentino y la tradición. Y en esta cita del mismo libro Evaristo Carriego, donde habla de lo nacional en estos términos, a las razones evidentes de su criollismo, del de Carriego, un linaje provinciano y vivir en las orillas de Buenos Aires, debemos agregar una razón paradójica, sigue Borges, la de su alguna sangre italiana, articulada en el apellido materno Giorello. Escribo sin malicia, el criollismo del íntegramente criollo es una fatalidad, el del mestizado una decisión, una conducta preferida y resuelta. Sí escribe con malicia, toda la biografía, por lo demás, será una difamación de los italianos. Bueno, es de común observación que el italiano lo puede todo en esta república, salvo ser tomado realmente en serio por los desalojados que hubo por ellos. Bueno, y así hay cantidades de citas por todo el libro. Y una difamación también, no solamente de este linaje, sino de ciertos poemas de Carriego, de Darío, de lo que después se arrepiente y escribe una nota, disculpándose, no disculpándose, sino castigándose por haberlo dicho, haberse burlado de Darío, y otros muchos. De allí también la ambivalencia de Borges sobre el tango, al que le dedica un capítulo en Carriego. Bueno, y del que se ocupó mucho más de lo que su gusto ameritaría, en todo caso. Pero también le dedica un capítulo al Truco y otro a las inscripciones de los carros. Las inscripciones de esa lengua popular que tiene el mismo público recién alfabetizado que vive en las zonas pobres de la ciudad. Lo que se destaca es precisamente que ha comenzado a escribir, a individualizarse a través de la escritura, ese pueblo que habla en los carros. Dice Borges, pero el honor por la tenebrosa... Bueno, esta cita la voy a pasar porque es muy larga. El libro termina, el Evaristo Carriego, presentando toda una ecología de la cultura popular que se desarrolla en los suburbios y que se desarrolla en términos de representación. Y en ese sentido podemos entender, él es un libro para mí, que declaró como cité al principio. No como un libro no orientado a un público preciso, porque ninguno de sus libros fue eso. sino una suerte de cuaderno personal, donde Borges dialoga y hace dialogar a su obra con sus preferencias y pone en contacto entonces esos diferentes saberes. Un libro de aprendizaje, un libro de ensayo, un libro que además es un objeto. Lo que esa cultura, que Borges ve con distancia, pone en escena, no en su inmediatez, su falta de formalización, sino lo contrario, su organización, según principios bioformales, muy estrictos y sofisticados. Por eso la cultura, sostiene Borges, es algo que se lee. Y en la lectura, como sabemos, Borges asentó la fuerza de la literatura. Muchas veces se declaró lector antes que escritor, y bueno, hay muchas citas para sostener esto, ¿no? Y para terminar, y esta vez termino de verdad, quería traer algo que es muy conocido, seguramente para todos ustedes, pero que me parece que le pone un punto final, por lo menos a la charla de hoy. Si algo de esto fue realmente así, me pregunto qué sentido tiene el ensañamiento judicial contra la obra de Pablo Cachatjian, no es el único afectado, pero que publicó en 2009, como saben, el libro El Aleph Engordado. Como sabemos, este escritor engordó el cuento de Borges, de las 4.000 palabras del original, pasó a 9.600 tras el engorde. Creo que la obra de Cachatjian ofrece a lectores e investigadores la posibilidad de explorar nuevos cuestionamientos estéticos, como el mismo Borges lo había hecho tempranamente, como sabemos, en sus obras Pierre Menard, etc. La insensatez del juicio que le hace Kodama a un escritor, cuando se comprobó que no había intención de beneficio económico, pues el libro original salió por un editorial independiente que solo publicó 200 ejemplares y que vendió apenas 100, reside precisamente en que se centra en cuestiones morales, otra vez el melodrama. Habría una falta de respeto hacia Borges. Lo que hay es un ejercicio literario. Borges, que era muy respetuoso, sin embargo, se permitió experimentar una y otra vez con la figura del autor, con los límites de la propiedad literaria y cultural, y vivió en su literatura, cruzando los límites impuestos por la institución literaria. Hoy todos nosotros venimos a ser testigos de la separación entre su obra material, los derechos y sus principios estéticos. Resulta en la práctica un escritor puesto contra su propia obra, lo que podemos sospechar que tendrá nuevas mutilaciones y agregados. A tal punto que el Alex Engordado, del 2009, tuvo esta edición pirata, ¿no? que es un poco después. Y del otro lado está Borges y en el medio están sirviendo un pollo, un pavo, no sé, una fuente enorme. La paradoja del caso es que Borges también es esto. Un autor con cuya obra se litiga y que debe presentarse ante la ley. Los jueces no son críticos literarios, pero estos jueces deberán aprender algunas cuestiones literarias para poder decidir. Del espantoso caso del juicio, sin embargo, hay otra lección de Borges. La literatura sigue viviendo, a pesar de todas las muertes decretadas. Y Borges sigue generando literatura. Bueno, gracias. No tengo el libro, no tengo el libro, porque como todo entró en juicio y hay juicios y juicios, el libro este fue retirado. En realidad creo que se vendía solo en Facebook para gente que lo pedía, pero, digamos, es una historia muy desdichada porque este libro, una vez que Kodama hace el juicio o inicia el juicio, sale esta edición pirata y la levantaron de internet y, ay, tiene errores. Entonces, se incorporó al juicio como prueba contra el cachaqueano. En fin, entonces también está prohibido, prohibidísimo. No sé si hablamos con las preguntas. Voy a empezar una pregunta para penetrar un poco el diálogo con la cuestión de los desplazamientos, que hace Borges, ¿no? Porque me sorprendió mucho cuando pusiste lo de la revista Multicolor, que si uno ve ese texto, como un lector ignorante, que casi todos los lectores ignoraban quién era Borges, digamos, una buena parte, parece como una especie de creación, ¿no? Una especie de... El mismo el título de la historia universal, la infamia, ¿no? Parece una cosa de aventuras. Y como después cuando pasa el libro y ya tiene otro tipo de impronta, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, juega mucho con esos desplazamientos y ahí estaría un poco la cuestión de la actuación entre esto que vos decís de los contextos, ¿no? De la cultura de la masa y de los procedimientos que, de alguna manera, subsisten aún o pese a los desplazamientos, ¿no? Entonces, la pregunta era un poco el modo en que vos veías esos juegos que hacía Borges de diferentes desplazamientos entre la revista y el libro, en este caso, ¿no? O, mismo, en los poemas de Carrigo, de cómo circulaban y su inclusión en un libro de un autor de vanguardia, ¿no? Una firma diferente o ese tipo de cuestiones en ese contexto, ¿no? Yo diría que Borges, bueno, en un punto todos estaban impactados por la cultura de masas en ese momento. Algunos lo veían como un peligro, digamos, Lugones claramente y por eso escribe o primero da las conferencias de lo que después va a ser el payador traduciendo todo el Martín Fierro a la cultura letrada, ¿no? Y, de hecho, las músicas populares que aparecen en el Martín Fierro las transcribe en un pentagrama, como si todo tuviera que pasar a una versión altamente formalizada de la cultura. O sea, no lo tolera de ese modo. Tiene que hacer algo con el Martín Fierro, pero lo coloniza completamente para transformarlo en otra cosa. Para robarlo, digamos, al mundo de la cultura letrada, hacia la cultura letrada. En el caso de Borges me parece que es lo contrario. Es decir, de empezar a ver eso como Darío, como algo con lo que tiene que negociar y que puede aprender algo de eso. Y que, de hecho, creo que aprende productivamente en el sentido de que aprende como una forma de interacción, ¿no? De respeto también hacia eso que está leyendo. Bueno, a mí me interesó mucho el libro de Annick Lewis sobre Borges y esta época, la parte del libro que se ocupa, que me parece que es muy iluminadora, sobre ese tipo de procedimientos, ¿no? Cómo aparecen... Bueno, las ilustraciones no tienen nada que ver con... A veces con el texto. Son apenas unas imágenes impactantes. Pero, digamos, que entra ya al régimen de lectura donde la lectura está en relación con una imagen de la que no es solo ilustración. Por eso las fotos de Coppola tampoco ilustran, ¿no? Pero me parece que Borges invirtió mucho en ese tipo de prácticas y creo que la traducción es otra forma porque en ese suplemento él traducía muchas cosas. Pero muchas de las traducciones que hace en esa época, que después pasaron a libros, lo interesante es que él traduce como quiere, o sea, con su teoría de la traducción, ¿no? Como sabemos, nunca traducía literalmente. Entonces, esas traducciones que eran de cultura masiva, lo que me interesaba pensar es cómo los lectores leían a Borges sin saberlo, ¿no? O, digamos, en esas traducciones que no eran literarias y que de algún modo son textos que se incorporan a un régimen de lectura para lectores que no saben quién es Borges porque además no firmaba esas traducciones. Pero, ¿qué hay como un ejercicio de la escritura que tiene que ver con esa zona del desplazamiento, ¿no? Cómo le interesa a él ocupar un espacio o experimentar en un espacio que no es el habitual. Y por eso también, después de su muerte, aparecieron tantos libros de recopilación de revistas de todo tipo, ¿no? Que él no lo consideraba su obra, pero que es la obra de Borges y que permitió que un montón de gente leyera a Borges sin saberlo, porque algunos no lo firmaban, en fin. Ya hablaste de... mencionaste un texto del 34, que es cuando hace las obras completas. Ya en un contexto en el cual los plebejos también tienen un sentido muy diferente, digamos, ¿no? ¿Cómo ves ese arco, porque esto hace años 30, previo al suplemento del peronismo? ¿Cómo ves ese elemento plebeyo en relación con Borges y el papel de él, ¿no? Como ilustrado que puede traducir hasta llegar un momento en que aparece el peronismo y esa traducción se torna muy completa, ¿no? Muy difícil. Es cierto. Y es algo que no lo había pensado, pero cuando ahora escuché las conferencias sobre el tango, es eso lo que está pendiente, que Borges convierte el tango en un... El otro día en una conferencia sobre tango, Julio Schwarzman lo mencionaba, Borges convierte al tango en algo completamente arcaico, ¿no? Las conferencias son del 64, pero, digamos, está vinculado ya a esa experiencia del peronismo y posperonismo. Son terribles esas conferencias, ¿no? Reaccionarias como... Y una vez le preguntaba a la revista gente qué opinaba de Gardel y dijo que no le gustaba porque la sonrisa de Gardel le hacía acordar la sonrisa del otro, ¿no? Sí. Pero ahí en esas conferencias se ve muy bien, sale todo, o sea, lo peor de Borges que duró muchas décadas. ¿Entre el programa ahí o no...? No, bueno, lo que mencioné es cuando habla de Gardel, que en ese momento dice, bueno, que no le gusta por eso, porque hace anécdota, porque hace un relato, en vez de recuperar la cosa provocadora, el gesto del tango primitivo, ¿no? Pero sí, sin duda, elijo este libro porque es como el libro que todavía le permite a Borges una sensibilidad con la cual maneja un sistema de representación que después ya no tematiza, ¿no? Pero que sigue como residuo, como residuo cultural, porque sigue hablando del tango, sigue hablando de Carriego, sigue hablando de... Bueno, del truco, en fin, pero es cierto. Y es muy importante lo que agregás, ¿no? Que después eso queda como literatura. Bueno, yo tengo dos comentarios, lo primero tiene que ver con lo que decías reciente de las traducciones de Borges y la gente que lee. No sé si viste, pero me parecía llamativo, como vos bien decías al principio, también hay que considerar a Borges todo este aparato comercial, etc. Editaron ahora este año, hamburgiano, cuentos para leer los sábados, donde lo que hizo, creo que Álvaro Aos, es recuperar muchos de estos cuentos de la revista multicolor, que entonces vuelven a circular, que entonces vuelven a circular, de alguna manera como eso, como una gente de circular, entre pequeñeve, o algo así. Ah, no, no lo vi. ¿Salió este año? Salió este año, sí. Son las traducciones y una selección de algunos de estos cuentos. Y lo otro que pensaba es cuando decís esto de que Borges valora lo formal de la cultura de las masas, que es algo que el libro aquí lo trabaja. Ahí también me parece que está muy fuerte el policial, ¿no? Como una estructura que le permite a Borges pasar de la poesía y el ensayo al relato. Hay algo que él capta de la cultura de las masas que tiene que ver con esas formas genéricas, digamos. Sí, sí, sin duda. Me parece que tiene, digamos, precisamente porque piensa la cultura en términos formales, es que puede entender esa cultura que dice otra cosa o que habla una lengua que no es la de la literatura tradicional. El policial, la novela de aventuras, o sea, todo esto que viene también con las enciclopedias o todos los otros géneros que numeró. Sí, y gracias por el dato del libro. Álvaro Após, el que lo recopiló. Muchas gracias, Graciela, por la charla. Quería preguntarte sobre la relación, sobre una relación. Si habías tenido la oportunidad de explorar cómo Borges juega con su figura de escritor ya cristalizada, digamos en los 70 y los 80, dentro mismo de la pintura de masas. Es decir, cuál es su posicionamiento dentro de ese circuito. Justo ahora no me acuerdo precisamente el dato, pero tengo la memoria de haberlo visto en televisión hablando de tango también, pero con una posición incluso ya casi como de autoparodia en sí mismo. Llevaban a Borges como figura ilustrada para hablar de tango y como bien como que se desautorizaban en ese movimiento. Si habías tenido la oportunidad de ver a Borges hablando de Borges junto a ese circuito. Bueno, la verdad es que el libro de Annie Lewis también me convenció en ese sentido cuando ella dice, bueno, que Borges en el 74, cuando hace sus obras completas, crea una ficción de escritor donde pone, bueno, un mínimo de su obra o selecciona una obra que durante mucho tiempo fue la obra canónica, o sea, la obra legítima de Borges. Y no me dediqué a explorarlo, pero sí vi cantidad de entrevistas de Borges. Estas mismas conferencias sobre el tango del 64 las daba en una casa de constitución para un grupo de gente que, no sé, pagaría una entrada. Era una cosa, digamos, que tuvo esa forma de expresarse como escritor a través de una exposición pública muy fuerte, ¿no? Y, bueno, de hecho fue, digamos, su carrera después de la consagración internacional, escribe poco, da conferencias por todos lados, va a la televisión, salen las revistas. En los años 70, en los años 70, era una figura pública ya, ¿no? Y no exploré especialmente esa experiencia o esa figura, pero sí, efectivamente, él, bueno, fue uno de los primeros escritores en acceder a los medios, ¿no? Y no tuvo ningún problema con la televisión, no tuvo ningún problema con las revistas. Y eso, bueno, por ahí no debiera sorprendernos, digamos, porque no lo estuvo tampoco en los años 30 o en los años 20, ¿no? En esa cosa de exposición pública y en ese sentido también fue muy, muy, muy moderno. Bueno, él, hace poco estaba leyendo el diario de viaje de Martínez Estrada, de esta época, de los años 30, a Estados Unidos, y Martínez Estrada no quiere hablar con nadie, no quiere dar conferencias, quiere pasar desapercibido. Toda cosa de exposición no solo lo intimida, sino que además lo considera no literario. ¿Qué estamos haciendo? Yo soy un escritor, tengo que escribir, ¿qué voy a venir a hacer relaciones públicas? Porque es todo lo contrario, o sea, no tuvo ningún problema. Martínez Estrada, cuando cuenta que lo invitan a la radio y después se escucha, se quiere morir, porque es ese arroz horrible, ¿cómo puedo hablar tan mal? Pero es muy significativo de que por primera vez escucha su voz y por primera vez tiene una conciencia de ser un escritor fuera de su escritorio, ¿no? Jorge no tuvo ningún problema con eso. Al contrario, digamos, con la cuestión de la ceguera, siempre fue un escritor oral, ¿no? También, y creo que tiene que ver un poco con eso, su falta completa de inhibición a la hora de presentarse a un público. Cuento lo de Martínez Estrada porque me parece que eso es muy significativo de cómo se veían los escritores. De hecho, hay un montón de historias parecidas. En los años 10, a partir de los años 10, empiezan a hacerse las conferencias de escritores, ¿no? Y en las noticias de la época, las conferencias públicas en el Teatro de On, de las que participó Lugones y donde dio lo que serían después los capítulos del Payador, las hacía un empresario del espectáculo, el primero que trajo las revistas con desnudos a Brasil y a Argentina. Él mismo organizaba las conferencias de intelectuales porque vio un negocio. El tipo vio un negocio y dijo... Pero Lugones no se desnudaba, supongo. ¿Eh? Lugones no se desnudaba. No, 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 no. Pero Lugones accede y va y da las conferencias y muchos de ellos, muchos de los invitados, porque había el empresario que se llamaba Faustino da Rosa, había hecho un programa muy grande porque en realidad fue el momento del centenario donde aparece Blasco Ibáñez que llenaba las salas y ganó mucho dinero con Blasco Ibáñez, no tanto con Anatole Franz que vino en la misma época y empezaron a competir. Pero bueno, la cosa es que viendo que había un nicho ahí, arma un programa de conferencias muy grande y muchos de los escritores decidieron no ir o no aceptaban directamente porque decían no, yo soy un escritor, no tengo miedo al público, no quiero hablar en una sala tan grande, yo soy un escritor. Todavía esa, o en ese momento, en los años 10, era muy fuerte esa imagen del escritor retraído y en los años 30 Martínez Estrada descubre su voz por primera vez, le parece horrible, pero no se concebía como un escritor que habla, era un escritor que estaba escribiendo, bueno, radiografía de la Pampa. Entonces Borges en ese sentido no tuvo nunca esa imagen de escritor, escritor, digamos, sino más escritor que habla. Mario Cámara. Sí. Bueno, gracias por escuchar. No, escuchando usted pensaba que vos habías presentado como un traductor, después mencionaste al colegio, ¿no? Y pensaba si no encontraste algún tipo de tensión o de zona ciega en relación a los comentarios o caracterizaciones que el propio Borges hace de la inmigración o de cierto sector de la inmigración, o sea, porque por un lado está el pueblo como, ¿no? Como algo, o sea, positivizado, y por el otro lado parece, no sé, el italiano completamente individualizado, ¿no? Como un, no sé si ahí hay algo que... Yo diría dos cosas ahí que, por un lado, yo no creo que Borges positivice en lo popular ni al pueblo, sino más bien que ve algo ahí que le interesa. Entonces no es ni positivo ni negativo en cuanto a los procedimientos formales. Ve algo que le interesa y va sobre eso, lo coloniza de algún modo. Bueno, también él. Entonces no es que vea con buenos ojos que sienta ningún tipo de acercamiento al sujeto pueblo, ¿no? Sino que le interesan ciertas cosas de la cultura masiva y entonces las apropia, por un lado. Por otro lado, la cuestión de los inmigrantes y de los obreros y de los anarquistas y de todo aquello que le produce horror, sin duda, y de lo que no ha tenido ningún empacho en declararse completamente enemigo. Entonces, por un lado, diría eso, ¿no? Que no es una cuestión positiva en términos de valorización del pueblo. Por eso, la cita de Didi Uberman me interesaba lo formal que ve Pasolini en la actriz, ¿no? No es representar al pueblo, no es poner todo el pueblo, sino un rostro donde esa historia aparezca. Pero por otro lado, me parece muy bueno subrayar la palabra tensión en el sentido de que yo debería ver más las tensiones que, en todo caso, Borges está estableciendo con estas formas culturales, ¿no? Que por ahí no las vi tanto. Porque en este texto me parece que elegí el Carriego precisamente porque es el texto que como que ancla su interés en esa cultura y la consolida de la mejor forma, ¿no? Pero hay otras obras en que no lo hace o no, que esa tensión es más evidente, ¿no? Que acá es como un libro muy particular este de Borges para mí, muy particular, que no hay otro así en Borges, ¿no? Muchas gracias. Y quería un poco seguir con la pregunta parecida. Por ejemplo, me parece que el curano que comenta Didi Uberman, que es cuando la cámara retrae, ¿no? Y está en esa camina. En realidad ese rostro, lo que me interesa de ahí es un rostro productivo. Sí. Y entonces, en esa referencia a un Borges que busca una supervivencia o el resto, mi pregunta es, o sea, ¿cuál sería, dónde está lo productivo ahí? Si, o sea, en lo que le interesa, en lo popular, en lo masivo a Borges, si en realidad no le va a interesar siempre lo que en la vulgada, digamos, conocemos que es la historia individual, el carácter heroico del personaje individual, o sea, ¿dónde estaría lo productivo ahí? Sobre todo, digamos, considerando esta repulsión por las masas posinduleras, ¿no? Como dice, lo primero que es el que escribe, ya debe ser de Europa. Y después un comentario sobre el hecho de que Borges aprendió a hablar, probablemente, durante el peronismo, ¿no? Que no es una característica en público. Creo que Panessi dice algo así, que Borges le dio el peronismo, que le aprendió a hablar en conferencias. Creo que también ahí fue un aprendizaje desde la década posterior, y de hecho es interesante pensar eso que te interesa sobre la práctica del anonimado, lo que es el frente y cómo después, en los cuarentas, hay una, no sé, digamos, la altura del preuctor, el nombre propio, el ciencias, ya se ve más. Bueno, respecto de lo último, yo creo que en los cuarenta sí Borges se profesionaliza, ¿no? Como orador, digamos, porque está en las conferencias como modo de vida y tal. Pero me parece que esa tensión hacia la voz es anterior. No puedo probarlo ahora, en este momento, pero sí Borges recuerda muchas veces, bueno, más que nada conversaciones. Pero quiero decir, no solamente la conferencia como profesión, como forma de la profesión del escritor, el escritor, como forma profesional del escritor, viene después, pero eso es porque se consagra después, ¿no? Pero quiero decir, la tensión hacia la oralidad es, me parece, previa. Respecto de la primera pregunta, lo colectivo, yo creo que en Borges, en este caso, en el carriego, está precisamente en la idea del gusto, del gusto que se consolida como forma de producción cultural, ¿no? El hecho de trabajar sobre ciertos procedimientos que son procedimientos de fragmentación, procedimientos de algún modo anti-relato, que son procedimientos anti-construcción del sentido. Me parece que eso es lo colectivo, tiene que ver con la forma de un gusto, como en Darío era el gusto de las muchedumbres, ¿no? No tiene que ver con un sujeto, no tiene que ver con una subjetividad, sin duda que en Borges eso no aparece, pero me parece que sí hay una tensión hacia esas formas de identificación con un tipo de comunicación que la cultura de masas empieza a instaurar, ¿no? No voy a decir que la sociedad del espectáculo es una forma de relación social, ¿no? No quiero llegar a esa definición de Debord, pero sí hay algo en la comunicación que empieza a ser afectado por la cultura de masas, y me parece que eso, eso es lo colectivo que Borges puede ver, que no puede ver Martínez Estrada, bueno, pero eso es otro punto que a ti te interesaría mucho, pero me parece que no meterse con eso, no me metería con eso ahora, pero quiero decir, esas formas en que Borges se vuelca hacia una forma que no es la del escritor tradicional encerrado en su gabinete, sino de aquel que accede a un gusto ya diversificado y divulgado, en eso vería lo colectivo, pero no tiene nada que ver con un sujeto, no tiene nada que ver con una positivización de las masas como entidad, ¿no? Eso debería subrayarlo y debería corregirlo en todo caso en mi exposición, que no tiene que ver con una atracción de Borges hacia el pueblo, las masas o la muchedumbre, la multitud como subjetividad, sino como la producción de una forma de cultura colectiva, ¿no? Eso sí. Yo pongo una pregunta al lado directo, por el lado, digamos, muchos de estos aprendizajes de Borges de los que hablaste, ¿no? Así como por decirles que presentaste como aprendizajes en relación con la cultura de masas, también hay eventos que han sido pensados por general en relación a la vanguardia. En ese sentido parecería que estás diciendo que, de un modo, la vanguardia es la sobrevida de la literatura en la cultura de masas, ¿no? Y ya, esto está en un juego. Pero a la vez sabemos que, digamos, hay una sobrevida de la literatura en la cultura de masas que tiene que hablar con la literatura masiva, ¿no? Otra sobrevido, otro camino. Me preguntaba también, como en esa manera, con esa vocación de pensar la cultura de masas como forma, si se puede pensar hoy, si se te ocurre, ¿de qué manera esa otra literatura de masas como forma? ¿Qué es una mecanía? ¿Qué es una vanguardia? Empiezo por la primera, que es más fácil. Bueno, no es fácil, pero es posible, en todo caso, de argumentar. Me parece que sí, efectivamente, bueno, la vanguardia tenía planteada, y esto lo dicen casi todos los teóricos de la vanguardia, tenía planteada en su corazón el problema de la cultura de masas y está en relación con ella. En el caso de Borges, me da la impresión de que hizo como una manera de saltearse la vanguardia para llegar a lo mismo, digamos. Que no fue necesario ser vanguardista en el sentido más estricto y convencional para aprender de sus procedimientos. Así como nadie puede decir que Darío haya sido vanguardista por haber percibido esto, más bien se pronunció contra la vanguardia. Entonces, me parece que lo que yo diría es eso, que Borges está atento a una forma que a las vanguardias les está preocupando centralmente, y que define su relación con la estética y la cultura, pero que no tiene que pasar necesariamente por la vanguardia para aprender de ella, que no tiene que ejercer la vanguardia, aun cuando hay un montón de elementos vanguardistas en Borges, pero quiero decir, no tiene que hacerlo en nombre de la vanguardia, que pueda hacerlo en nombre de otro tipo de literatura. Y efectivamente, cuando decís, bueno, esta sobrevida de la literatura masiva, sin duda, y el Borges de la revista multicolor es eso, ¿no? Y el Borges que traducía cómics es eso, es esa otra supervivencia. Bueno, respecto a la última pregunta, no sé, digamos, esto, ¿no? Que quizás es la respuesta en el sentido de que una literatura, una escritura como la de Pablo, que saca este libro, y que se convierte en un problema justamente porque no pertenece a la maquinaria comercial, ¿no? Ya sabemos que lo mismo hizo Kodama con Agustín Fernández Mayo, que sacó el Hacedor de Borges, ¿no? Y que ella le hizo juicio, y como ese libro lo publicó Alfaguara, el libro de Fernández Mayo se llama El Hacedor de Borges, y entonces como ese libro lo publicó Alfaguara, Alfaguara no quiso tener un problema legal, y retiró la edición completamente, y el libro no circuló nunca más. Entonces, este libro, digamos, pone en evidencia, me parece, los nuevos circuitos de la cultura contemporánea, que en realidad afecta más esta cosa alternativa, estas editoriales que no son comerciales, digamos que no están dentro del sistema, ¿no? Y entonces, pero eso no tiene que ver con la respuesta a la pregunta tuya, que no puedo dar, ¿de qué modo? Porque hoy no podemos hablar de cultura masiva, cultura letrada, o sea, esto en los años 30, sí, pero hoy no podría usar estos términos, ¿no?, para pensar eso, pero sí podemos pensar este tipo de fenómenos, digamos, que son múltiples y mucho más variados de lo que podía pasar en los años 30, ¿no? Un libro que, digamos, que afecta radicalmente la obra del escritor a partir de la nada, prácticamente, ¿no? Yo quería recuperar la idea de tensión en cuanto a que, me parece, no es lo mismo no ser inhibido que doblegar la inhibición, ¿no? También no lo veo en Borges, un escrito que no era inhibido para la aparición pública, para la aparición pública o para el dictado de conferencias, o sea, se veía la necesidad de vencer eso. No había ninguna tensión en un conflicto, se resolvía ese caso, además, porque necesitaba hacer ese trabajo, necesitaba ese ingreso. Del mismo modo, no lo veía exactamente tan lejos de Martínez Estrada, era muy malo las dos, Borges, era todavía muy mal. Se veía en situación de resolver eso de un modo que me parece que no desaloja la tensión, que no deja de ser un lugar en el que se coloca conflictivamente, más que exitosamente. Incluso, en la circulación de entrevistas o de cultura de masa, me parece que también hay algo de lo que vos marcaste, también en los 30, que es que él ahí parece formar, entre todas, una forma, que es la forma de la conversación. Estuve viendo también entrevistas últimamente. Por un lado, en ese salir del gabinete, me preguntaba si no, lo que pasa con la cultura de masa, si lo que Borges le agradece a la cultura de masa, es que es lo que le permite salir. Porque finalmente salía casi solamente para eso. Y después, Kodama, que lo llevó a viajar, y bueno, bien, que se lo pago, lo sacaba de viaje. Y la cultura de masa lo sacaba a pasear por la ciudad, que en algún punto salía para eso. Y uno encuentra, en toda una conversación, estuve viendo hace poco, en esas conversaciones había más de desencuentro, por eso insistía en lo de la tensión. No era exactamente alguien que se desenvolvía bien, había más de malentendidos, de desencuentro. Incluso una vez, a mí me sorprendió, conversó con Papo, por ejemplo. Y uno me llamaba, ¿con Papo? Sí, yo no habría pensado que podían coexistir. Porque Azuola, con el mundo primero, y las anécdotas que se desprenden de eso, son generalmente historias de Borges en la réplica, en todo caso, no en buen desenvolvimiento. Sí, pero ahí es muy interesante pensar cómo él logró, o sea, por un lado, diría que pienso que Borges, que no sé si era exitoso, si lo hacía bien o lo hacía mal. La cosa es cómo lo impuso como una forma de que el escritor hable. Ha aprendido, tuvo que aprender, sin duda, pero, digamos, cómo lo impuso como un modelo exitoso. A lo mejor todos conocen las entrevistas de Joaquín Soler. Bueno, viendo algunas de esas entrevistas, Borges se sienta ahí con su bastón, no tiene ningún problema, no tiene ni visión. Bueno, yo recuerdo mucho la fascinante entrevista a Puig, ¿no? Que le hace, ¿no? Que está a Puig fumando con un cenicero de pie. Y Puig está así, es cierto, es un escritor joven, pero es un escritor de los medios, más ligado, que conoce el funcionamiento de los medios, y tiene un empaque que Borges no tiene. Es cierto que tiene esa tradición, pero quiero decir, más allá de que lo consideremos bueno o mal orador, me parece que él impuso ese modelo, que se convirtió en un modelo absolutamente asimilable, ¿no? Entonces, no sabría definirlo en términos de si es bueno o si es malo, si le costó o no le costó, porque es el modelo que se impuso y que paradójicamente él logró convertir en un modelo exitoso, hablando con cualquiera, y sin duda que es la conversación. Y un poco cuando decía, bueno, no lo puedo probar, que en los años 30 Borges hablaba y hablaba, es el modelo de la conversación, sin duda, ¿no? Que es lo que él registra, además, como, digamos, el tono conversado de los poemas de Carriego, ¿no? Como la forma por excelencia de hacer literatura, digamos. Pero ahí habría que, la verdad es que no, no sé, no, 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 no explore todo eso en términos muy claros, ¿no? Tendría que, tendría, bueno, lo puede hacer otra persona, ver qué hacer con esas entrevistas, que sin duda forman parte de Borges y de ese Borges que deja de escribir y empieza a hablar, pero no sabría decir cuán exitoso, cuán bueno es ese modelo, pero creo que le resultó exitoso, ¿no? Que en el momento en que los escritores en los años 60 empiezan a aparecer en la televisión, él se desenvuelve con mucha tranquilidad, aun cuando balbucea, no sé, pero lo impuso como un modelo, ¿no? Bueno, el año que viene, si querés, una conferencia sobre Borges, una entrevista de Borges. Sí, yo te quería preguntar, tal vez, es una pregunta sobre la trastienda, tanto de, bueno, de esta conferencia, como del museo de consumo, como de los estudios que se llenan, así que el problema no termina, pero va a ser lo suficiente como para... Como para ver que hay coincidencias. Sí, no, además, en la medida que lo quieras contar, un buen diseño de ese trabajo que me parece, bueno, que toma áreas muy complejas de la cultura nuestra y, además, ¿de qué manera se está percinando una cultura de más asquerida en esas otras construcciones más habituales en la cultura cultural? Bueno, ¿se me ocurre llevar a ver un trabajo de selección, de apartamiento? Bueno, si tienen tiempo, está la... Porque, bueno, muy brevemente, es un libro que me costó muchos años llegar a ver cómo escribirlo y si uno dice que es un libro sobre el comienzo de la cultura de masas, bueno, se imagina que hay una historia del cine, de las conferencias, de esto y del otro, y no lo es. Fue de cantar muchos materiales y trabajar en procesos que me interesaban mucho. El libro comenzó originalmente como una investigación sobre las masas, pero cuando empecé a trabajar más y más, lo que se me apareció, como cuento en el libro, es un archivo, un archivo otro, que es un archivo de voces de gente que empezaba a escribir, de gente que empezaba a hacer cosas en ese momento en la esfera pública, pero que no aparece bajo la forma de autor, que no aparece bajo la forma individual, de productor cultural, sino de todas estas redes y conexiones que se van trazando entre las diferentes prácticas culturales. Entonces, bueno, lo que traté de hacer fue de tratar de escuchar esas voces y armar con eso un libro que recogiera ciertas formas de producción cultural que no tenían que ver con las tradiciones de la cultura letrada, aunque se conectaran con ellas, ¿no? Hay muchos testimonios, pero de policías, de anarquistas, de gente que no solía escribir, pero que encuentra que la escritura es un instrumento con el que puede interactuar, ¿no? Y en ese sentido, la idea de matadero de la literatura, es decir, todo aquello que no leemos, que esos libros o esas cosas que se escribieron y se publicaron una vez porque había posibilidad de hacerlo y que nunca más fueron releídas, retomadas o nunca más, quiero decir, no se volvieron a publicar, los libros están desperdigados. Trabajé con un pequeñito núcleo de todo eso que no circula, pero que no circula hoy, pero que fue importante en su momento, ¿no? Entonces me atrajo esa idea de no poder hacer, no podía hacer una historia de la cultura de masa, pero sí ver cómo se movían ciertas formas en ese momento, ¿no? Gracias por la pregunta. Bueno, agradecemos a Mario Bureco y a Lectura Mundi que tiene un programa de lectura de Borges que va a seguir, ¿no? Sí, bueno, para responder yo que nosotros no somos como el empresario de la nueva planta de las conferencias con las otras y con las cuibanes, pero sí, somos organizadores de conferencias de las actividades de la Universidad Pública de la Universidad Martín. Este es un ciclo, dos cosas, digo, el próximo himno de la review es una lista que saca del Grupo de la Universidad de la Universidad Martín. Que creo que tiene un suplemento que se lo dedicamos a un intento que no sé si va a ser efectivo que tenemos efectivamente con la conferencia inicial de Graciela que es caminar por algunos intereses que no son los tradicionales y de lo que nos propone generar la, digamos, las tablas y un ventilario sobre los 30 años en el ciclo de la muerte de Borges hay un artículo de La Siena que es un poco parecido a esta conferencia un poco más sintético un trabajo con Martín Clot que también va a dar una conferencia sobre Borges y la política y un artículo de Sergio Michelli que es un sociólogo brasileño un sociólogo de la cultura muy importante que tiene un texto que está trabajando sobre Borges y el sur y que va a cerrar el ciclo en una conferencia en noviembre todos ustedes tienen correos electrónicos que nosotros tenemos así que van a recibir la comunicación de todo el ciclo y obviamente muchas gracias por venir y muchas gracias antes que nada quiero agradecer no solo la presencia de todos ustedes sino la paciencia y la inteligencia de las preguntas que me van a servir para revisar muchas de las premisas así que bueno esperaba que fuese un diálogo y creo que lo logramos gracias aplausos 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 Gracias.